¿No le gusta bailar? Dice Esa es la melodía que te quita el estrés Si estás aburrido, sintoniza reggae Porque lo que yo traigo Páralo un momentico, párala Párala, párala, párala Quiero que mi gente me ayude con el coro El coro es muy sencillo Dice así Esa es la melodía que te quita el estrés Si estás aburrido, sintoniza reggae Porque lo que yo traigo es para que disfrutes Si te sientas como en casa ¿Sí mi gente? Sí Esa es la melodía que te quita Si estás aburrido, sintoniza Porque lo que yo traigo es eso Así es eso mi gente Dale please select Yo les quiero ver que se pare Porque es que esto es un concierto ¿Sí me entendés? Párate, párate Y él dice Esa es la melodía que te quita Si estás aburrido, sintoniza reggae Porque lo que yo traigo es para que disfrutes Si no lo sienten ¿Viste hermosa? Vámonos ¡Ey! Que te quita el estrés Si estás aburrido, sintoniza reggae Porque lo que yo traigo es para que disfrutes Si te sientas como en casa cuando me dices Si te sientas como en casa cuando me dices No te pago en la motina, no te pago en la tierra Párate, párate, párate Párate, párate 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 Toda la gente que tiene que parar Estamos unidos, estamos juntos o no Estamos juntos en esto ¿Sí? Hay que apoyar al talento nacional Hay que apoyar a la juventud Ya que nosotros somos el futuro, el mañana Y la herramienta es la tolerancia, el amor y el respeto Adiós No estás aburrido Así que un aplauso Y también un paseo, dale el pase eléctra Y después También un paseo Ya, Daniela ¿Quién quiere venir a飲ir a la banda? Aín va bien para panos Esa es mi idea de mi partido Esa es mi idea de mi partido Que yo le doy la vuelta Yo le doy la vuelta Que yo le doy la vuelta ¿No sabe? ¿No sabe? Yo no soy grande pen plan Si te sa Meter ¿No sabe de nada? Recuerda ver el cuidado Que ya te v farming a ti Eso es lo que es lo que sea Eso es lo que hay día que te împalece Que pasa aburrida Si te solísame guerre No tevale por hacer wasted Que de verdad la prensa Eso no está sabi Eso es lo que es lo que no hay día Que teaji bien Que pasa aburrida Si te solísame guerre ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!